...Soladoro a Gina, que estuvo ahí apoyando a Namá y habló y defendió a Necky Galetti. Y en Temodelo no se pisa la bandera. Claro, el sindicato, aguante el sindicato. ¿A ver qué dijo? Toda la familia sufriendo la enfermedad grave de mi padre. Y una persona acá está todo el tiempo diciendo c*** seca, pidiendo la cabeza en el canal, donde el dueño de este canal es el socio de mi padre. El dueño de este canal es el socio de mi padre. Necky es íntima amiga mía y me parece muy bien cómo Esmeralda la está defendiendo. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Porque si yo tengo que salir a defenderla a ella... ¿Por qué está tan enojada? Porque estoy muy dolida. No se la toca a Necky de esa manera. No se la toca a Necky de esa manera. A mí no se me dice dictadora, a mi padre no se le dice dictador, no se le dice c*** seca. Por eso dije que es una semana por ahí bastante movida, difícil, quizás dura. Me parece que muchas de las cosas que le dijo Esmeralda a Necky tiene mucha razón. ¿Por ejemplo? Que no tiene por qué estar en ese lugar soportando ese tipo de insultos. Que no tiene por qué estar en ese lugar soportando ese tipo de insultos. ¿Hablamos de Janiela Torre? Sí, hablamos de los insultos horribles, de esas cosas que me parece que no se dicen en ningún ámbito. ¿Puntualmente? Me parece que ese es como que seguir empujando a la televisión a lugares donde no está bueno. Esto está bueno, donde la gente viene y aprende y hace cosas valiosas y se nutre, pero de estar diciendo cosas horribles de alguien por gusto, me parece que es un golpe bajo innecesario. Que habla seguramente de la frustración de la persona que lo dijo. Veo que no la querés nombrar a... No, 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 porque no quiero tener ningún problema. Mirá si me dice no sé, qué sé yo lo que me puede llegar a decir. No, bueno, pero vos tenés tu carácter, tampoco vas a tener, tenés tu experiencia. No, no, yo no, yo no, a mí por lo general a mí mucho no me gusta contestar, ¿viste? Claro, pero se ve que te dolió, sí, como amiga obviamente decir eso. Obvio, no me gusta que digan eso de Neki. Me parece que es una mina que hace muchos años que viene laburando y muy bien, y es innecesario de una compañera que seguramente en el camarín debe haber tenido alguna charlita, algún... ¿Cómo una charlita? Deben haber tenido alguna charla, compartir charlas como uno comparte con compañeros a veces, que son charlas de la intimidad. Entiendo, entiendo. Vos condujiste programas, inclusive de espectáculos, contalo, contalo, si no me equivoco. Sí, contalo, contalo. Y entendés bien cómo es esto, ¿entendés? Y ahí notaste que se pasó un límite total, digo, entre compañeros. Me parece que es ir a buscar la popularidad o, digamos, levantar el fuego en un programa de una manera innecesaria. El programa es buenísimo, ¿para qué ir a ese lugar? No sé, salvo que te lo pidan expresamente, eso no lo sé. No sé, salvo que te lo pidan expresamente, eso no lo sé. Bueno, hoy Yanira de la Torre volvió a discutir con Necky Galetti. ¡Otra vez! De una forma terrible, ¿eh? Y lo mismo siguen con el... No se banca. Hablaban de economía esta vez. No, sí, obvio, lo mismo. No, bueno, porque ahí van ampliando y se critican a la hija, al hermano, al... ¿Cómo hacen para ir a trabajar, no? Está muy claro que no se bancan y que esto data de mucho tiempo y que ahora todo el tema de la aparición de Esmeralda Mitra del Bailando es como detona... No te crean, no data mucho, pero fue por esto que se detonó, ¿eh? Yo creo que no. Porque de hecho cuando fue que... ¿Cómo es? Nancy. Nancy. Nancy Pasos. Nancy Pasos, discutió con Necky. Abuelo, abuelo. Nancy Pasos, discutió con Necky. La defendió Yanira de la Torre. Sí, está la... La defendió y cuando Yanira de la Torre tuvo el problema con Natacha, Natacha Haidt, Necky Galote defendió a... Está pasando algo que Necky no se mueve de entender que de verdad Yanira no le dijo nada y Esmeralda se subió y tampoco se mueve. Están como en un lugar que ninguna vuelve para atrás. No, porque Sinet dice, no está bueno recibir insultos en tu lugar de trabajo, que no estarían los insultos porque supuestamente no pasó, pero bueno, qué pasó con los insultos que ella le propinó a Ana Rusconi, que Necky le propinó. Sí, bueno, pero no era el ámbito de trabajo, era una comisión privada. Claro, ya sé, pero bueno, pero no existieron los insultos de Yanira. No, no, no. No, Yanira le reclama, entre otras cosas, como que Necky se muestra de una manera en cámara y fuera de cámara es como la otra de Necky que quizás uno percibió por los audios, que critica, que bardea, que putea, o sea... Yo soy, esta soy yo, lo que tengo que decir lo digo en la cara. Pero no, chicos, yo cuando hablo con mis amigos por WhatsApp no estoy hablando como si estés conduciendo un programa de televisión, hablo de otra forma. Por supuesto. Sí, sí, es lógico. Hoy lo que pasó fue que Necky le echó en cara que Yanina dijo mostraste la hilacha. Entonces le dijo, esa frase que dijiste es antisemita porque mostraste la hilacha. ¿Qué le dijo a Yanina? No, Necky. Entonces le dijo, pero a ver, la frase que dije es una frase que es una forma de decir. No, 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 porque es así. Claro, como quería robarle las vestiduras. Los judíos ortodoxos se les ve el nocilito de, con todo respeto, lo quiero contar como, porque a mí me lo contó mi marido. Entonces se dice que mostró la hilacha porque, digamos, vos te dabas cuenta si a alguien, aunque se quisiera esconderse, le veía a la hilacha y se daban cuenta que era una metáfora. Cuando perseguían a la comunidad. Es una metáfora. Esto es Yanina. Todos usamos esa frase en nuestra vida. Me parece, chicos, que acá hay que, o hay que calmarse o hay que medicar. No, 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 ya no vamos a la mierda. Es una locura como estar tomando las frases. Yanina le dijo a Necky, dale, te viniste con eso armado, porque según Yanina, Necky siempre como que está asesorada, coacheada. O por un abogado, por el marido, por el entorno. Entonces, ayer no le dijo eso. Y hoy, supuestamente, ya iba con la respuesta de, vos hiciste un comentario antisemita al decir que yo estoy mostrándole la hilacha. ¿Cómo va? Está mirando muy fino, me parece. Ahora, perdón, quiero preguntarle, porque ustedes pertenecen a la comunidad. ¿Les molesta la frase? Porque a lo mejor es una frase que todos decimos siempre. Ni sabía. Es la primera vez que le... Pero Marcela, cuando una persona también dice, te estás rasgando las vestiduras, también tiene que ver que el judaísmo es esa frase. No termina de decir, es la primera vez... Yo también. Ignorante total, ¿no? Pero es la primera vez que lo asocio con el judaísmo la frase. Y es una frase recurrente que usamos todos. Claro. Es una frase recurrente. Lo tenemos, porque hoy discutimos en la mañana. Tenemos el fragmento, vamos a ver hoy también, Neki Ganotti versus Yanina Torre, round número 79. A ver. A ver. Metió en todo esto. Con respecto a eso, ella pidió disculpas, pidió perdón y habló de su equivocación. Y con respecto... Con respecto a lo que dijo el holocausto y la dictadura. Y a veces uno dice cosas sin saber, como por ejemplo en un tuit decir que yo muestro la hilacha, es un comentario totalmente antisemita y deberías averiguar por qué lo estoy diciendo. Por otro lado, quisiera que... A Yanina le estás hablando. Sí, porque pone... Mostrar la hilacha con ser antisemita. Si vos nunca hablaste de los judías. Es un comentario antisemita. Fíjate aquí... ¿Decir mostrar la hilacha? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Fíjense. No, no, explícame. No, no, explícame. Explícalo, Neki. Es una frase, disculpame, Yanina, es una frase muy común que usamos todos. Tiene que ver con la vestimenta de los judíos. Ay, le se vino todo preparada. Ay, Dios mío. No, no, lo sé. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir... A mí sinceramente no me parece antisemita, Neki. No, bueno, es un comentario que hay gente que le cae mal. No, no vine preparada. Y mostrar la hilacha, disculpen todos, ¿alguien pensó en la hilacha que usan los rabinos? ¿Sabían que era un comentario? Es una frase. Dejate probar. Más allá del problema que tienen ustedes, yo lo quiero decir, Neki, es una frase que decimos todos en cualquier contexto. Es que ustedes quieren ensuciarme a mí y meterme en eso. No, 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 lo que quiero decirte... Mostraste la hilacha porque sos una persona fuera de cámara y otra persona delante de cámara. Mostraste la hilacha porque hablas llorando y con la mente boliviano. Bueno, mostraste la hilacha porque te molesta que yo te diga que no sos buena panelista. Y acá sentada estando Nancy Pasos, el año pasado le dijiste mala periodista, periodista de café. Vos estás haciendo lo mismo que ya hiciste con otra compañera. No, yo lo que hice... Exactamente, eso, mostrar la hilacha. Lo que hice es hablar... Y querer poner en mí palabras que no dije. No me grites. Dije que tu hijastro, como se llama, la niñita, era dictadora. Con tu marido no me metí. Y fin del tema, porque ustedes me están cansando en serio. Y basta de tirar poder y Ernestina Noble y Topolmé Canzano. Yo jamás tiré poder en nada. Porque yo terminé siendo la víctima de ustedes. Y vos, Ana, te venís preparada porque el que te escribe los WhatsApp, porque a vos todo te lo arman. Porque al mostrar la hilacha no lo dijiste hace tres días. Lo googleaste anoche con tu hijo o tu marido y venís y lo tirás hoy. Porque el día que te peleaste con Nancy no tuviste los huevos de contestarle en el momento. Al otro día viniste con todo escrito. Yo estaba acá sentada y te veía leerlo. Tenés huevos y decís lo que pensás. Mostrar la hilacha, comentario antisemita. Pero por favor, déjame decirte, sos una mosca muerta. Ahora mañana traeme si es un comentario antisemita. Me pudrió esta mujer. Por Dios, que debe ensuciarme todo el tiempo. ¿Hasta dónde van a inventar tweets míos? ¿Dónde hablé de dictadura? ¿Cuándo hablé de tu marido que tu marido me cae bien? ¿Cuándo hablé de tu marido? Acabá de tergiversarme, que quedás mal vos. No, acabo de tergiversar nada. Porque vos sos la del audio que tratás de puta a la segunda mujer de tu ex marido. Bueno, bueno, bueno. Estoy podrida. Mostrar la hilacha es antisemita. Pero no se puede vivir así, es un acoso constante. No, lo que quiero decir es que uno a veces hace comentarios equivocados y puede pedir perdón. No, porque cuando yo digo que es antisemita, digo que alguien es antisemita. No busco mostrar la hilacha ni googleo. También anoche Esmeralda Mite dijo que fue de favor a lo de Mariana Fabiani. Cuando estuvo sentado a lo de Mariana Fabiani, subestimó a todo el mundo preguntándole quién es a Simón de Beauvoir. ¿Hasta dónde ustedes van a subestimar a la gente? ¿Por qué usted metiste en un diálogo que yo hablaba con este Esmeralda Mite? No sé por qué también es como... Tremendo. Lo traemos porque sí, obviamente, más por lo que me digo. Tremendo. Pero realmente, con el cariño que le tengo a Necky Galotti, está orinando fuera al recipiente. Sí. Por no decir que está orinando fuera al tarro. Hay una realidad que Yanina viene explicando. Yo nunca hablé mal de tu marido. Yo nunca. Y ya hubo un momento que te sacás. Sí, te sacás. Igual eso de Leila H es verdad que hay que googlearlo, porque ¿quién lo sabía? A mí me lo explicaron por una cuestión de curiosidad que un día dije, ¿de dónde viene el dicho? Por eso lo sé, de casualidad. Y nunca lo asocié con algo antisemita. Lo asocié con algo que tiene que ver con algún proceso horroroso de la historia. Pero la gente lo dice. Es como decirte a loca como un plumero. Es lo mismo que decir. Pero oigo, decirle a Sonia Torre que es antisemita por esa frase, pero de pifiarle al arco, pero quiero. Yo creo que haría falta un, como invitado, le sugiero a Ángel Debrito, un profesor de lengua y literatura que explique lo que significa la metáfora. Así entienden que el corporeo. Porque hoy en día adquirió un significado que es otro el significado. Pero que con el correr de los tiempos, muchas frases que han quedado de episodios por ahí feos, que se usan hoy, los usás todo el tiempo y no te das cuenta. No podés hilar tan fino. Será tan bien compagada esa frase. Pareciera que de verdad, Necky no tiene como la espalda o la cintura para responderle a Janina y ahí queda totalmente fuera de lugar. Y se ataja quizás a esto de que alguien la coche y alguien le dice esto según Janina, para escudarse de alguna manera. Pero ya, lo hecho, hecho, está lo dicho, ya está dicho. Es difícil volver de un lugar así, en eso creo que coincidimos, Marce.